¡Suscríbete al canal! ¡Para! Tengo un montón de vida, chaval Me gustaría hacer una run con el otro personaje, con Zero Bueno, no se llama Zero, ¿no? Aunque es Ace Quiero probarlo ¡Ah, pero Ace no tiene la vida que tiene! ¿Por qué he perdido toda la vida que tenía? Tiene un montón de vida máxima, tío Eh, me siento engañado Bueno, vamos a probarlo, tú Uf, había que hacerlo en difícil también, ¿eh? Alguna vez Vamos a parar a este, tío Lo que es melee, tío Yo los roguelikes a melee Salvo el Hades Que específicamente a melee Porque, joder, es lo que es Pero yo los roguelikes a melee Te juro que soy bastante malardo, ¿eh? ¡Epa! ¡Epa! ¡No! Vale Voy a ir aquí arriba Vale, voy a ir aquí arriba ¡Hostias! ¡Ah, que no hay! Espérate, ¿cómo hago esto? Ah, vale, aquí arriba Estoy bastante tonto, tío Ahora Escúchame, gente Estoy desentrenado, ¿eh? Estoy desentrenado Son las 8 de la mañana, ¿vale? Me acabo de levantar A ver, yo entiendo que Al ser Ace Un personaje melee Aumenta el daño del ataque Y disminuye el de los poderes Vale, iba a decir que Al ser Ace Un personaje melee Digo yo que hará más daño, ¿no? ¡Oh! Bueno, 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 bueno ¡Opa! ¡Ey! ¡Ah! ¡Por las prisas! ¡Joder, chaval! Vale Chicos, las prisas Son malas A ver Ojo, se las traía a este nivel, ¿eh? Es complicadito Eso que era el primero Vale, buena Un poco de vidita A ver, ¿cómo ¿Cómo va el boss? Me lee, tío Los gemelos Los gemelos eran facilitos, ¿no? Buah, chaval Que es murfeada Dos de vida máxima Vámonos Vaya, es murfeada, ¿no? Poderes no quiero Tuercas Vida ¿Cuánta vida tengo, tío? Eh, un momento ¿Qué dicen? ¿No te gusta el poder de un jefe? No lo recolectes Sí, a ver El interés es un poder increíble, ¿verdad? Ah, el de los jefes no me ¿Cuál no he hecho? Los he hecho todos, ¿no? Bueno, este creo que nunca lo he hecho A la boca esta fea Ah, me duele el codo, tío ¿Qué me ha pasado? Me he golpeado el codo o algo Está muy guapo, ¿veis? La verdad Sobre todo porque puedes pegar Eh... En un espacio Que no es Delante de ti ¿Me explico? Pues, por ejemplo El otro personaje Tienes que pegar Delante de ti Y si quieres cambiar de ángulo Pues saltar Por ejemplo En cambio Con este personaje No No es un requisito Indispensable ¡Ay! Míralo Un pequeño gemelito ¡Ay! ¿Qué es esto? Ah, cositas Energía Vale, en que no me interesa Lo más mínimo ¡Uhú! ¡Desafío! ¡Vámonos! Vale Eso no me lo esperaba yo Salto doble Salto doble Está bien Este es élite, ¿no? Los que tienen como un brillito Son élites A ver aquí A ver aquí He explicado ¡Ey! ¿Y esto? ¿Y esta ayuda Por la cara? ¡Qué lindo eres! Vale Vale Uy, ya Dadme vida, loco No energía No hay nada, ¿no? Vida, por favor Mira, otra máquina de energía Por favor Por favor Por favor Vale, da igual Plotoletal Ah, este no lo he hecho nunca Yo creo, ¿eh? No me suena Coño ¿Esto? No entiendo Vale Vale, facilísimo Los poderes ¡Que no me interesan los poderes, coño! Toma el poder del jefe Vale Dispara un arco voltaico Que explota cuando impacta La verdad es que no me interesa Lo más mínimo, tío Venga, las tuercas Bien Todos los atributos Qué rico ¿Qué dicen? El trabajo de contratista es difícil Hazlo como si fuera debido muerte Porque no es ¿Cuál es complicado de estos? Este Este es un poco complicado para mí, ¿no? Porque es la rueda que va girando Alrededor de la pantalla Coño No lo vi ¿Y esta máquina aquí arriba? ¿What? ¡Pull pocha la máquina ahí, no! Me gusta mucho el ataque de Ace Es más cómodo que el del otro personaje Guerra Tengo un montón de tuerquitas Por lo cual voy a poder curarme Todo lo que necesito Ay, es verdad Que puedo hacer doble salto Heria, espabila Aquí no hay nada Vale, con doble salto Es mucho más fácil todo ¿Vida? Chaval, cuánta energía ¿Vale? Tuercas me vale bien Si me sale una tienda O me sale una máquina de vida Las tuercas me vienen bien Vale, máquina de vida Marvellous A tope Motorratón este, tío Madre mía Madre mía Me da igual, ¿sabes? Me da combate pocho, tío Vaya combate pocho, ¿no? Poniendo el pechito Eso no puedo hacerlo más adelante Ni de coña Máximo energía No me interesa Vale, ¿qué dicen? Presta atención para encontrar más ventajas Nota de la versión Configurar la próxima Para que preste atención Vale, la cara Hay que hacerlos todo Me gustaría Me gustaría terminármelo Para ver cómo es el final La verdad Lo que si sigo tanqueando Con el pechito Pues igual me como tremenda tula, ¿no? Así que Un poquito de calma, serio Eh... Ah, vale, aquí El problema es que no puedes disparar nada ¿Sabes? Un momento ¿Hay algo por aquí abajo? ¿Hay algo por aquí abajo? Ahí va ¿Y esto? Despedaza a los enemigos cercanos ¿Esto qué es, loco? ¿Vale la pena esto? Hostia No sé si vale la pena, ¿eh? Me lo llevo Buah, yo no sé si esto vale la pena, tío Tiene muy poco alcance, tío ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ah, vale Que hay que encenderlo todo Joder No entiendo nada, tío No entendí nada, ¿eh? Vale Vale, a ese enemigo como llego O sea, mete bastante el arma, ¿eh? Pero tiene muy poco alcance Por ejemplo A ese enemigo como llego Ah, vale ¿Qué es esto? Ah, el laboratorio Tío, es verdad Esto me mejoraba algo, ¿no? Poco pocho el poder ese, la verdad Me muero, tío Me he quitado muchísima vida En el desafío ese Ah, bien Vale, guay Los corazones Ah, no Las corazones de ser diferentes Aumentan atributos Planea durante dos segundos Perdón Vale Es que me quité muchísima vida En el desafío ese No lo entendía, tío Vale, rostro vil Joder, macho Al final el entorno Te acaba haciendo más daño Que los propios enemigos Cuidado, ¿sabes? Hostias Muere ya, pesado Tanto escudito Tanto escudito Tanto escudito Loco Tanto escudito Tanto escudito ¿Sabes? ¿Esto qué es? Ni un solo poder Me va a llevar Ni un solo poder Sky temple ¿Cuál fue mi récord En la runa anterior? No me acuerdo Cuántas zonas me hice La verdad A coño Que eso es malo Vida Sky temple Agua por este mapa, tío No, la tuerca dorada La verdad Esta zona Con salto doble Es bastante easy No llego ahí De verdad, tío En serio Ay, una tienda Vida Igual me tuve que haría Basto mejor, ¿no? Ya me he gastado Todas las tuercas Que tenía Y mira que tenía Un montón de tuercas Me tuve que haber llevado El de los atributos Pero no lo vi Por el ansia viva Loco El ansia viva Como siempre ¿Qué haces, loco? A nivelito, ¿no? A ver A ver Pues así no es Yo tiro para arriba Seguramente hay algún cofre De mejora en alguna parte Como el que cogí antes Del arma El arma mete muchísimo Las cosas como son El arma mete Una barbaridad Es como me gasto todo el dinero En vida, tío ¿Este qué hacía? Ah, vale De acuerdo ¿Este qué hacía? No 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 Full vida, chaval Más daño No se dañó a ningún animal Durante el transcurso de esta prueba Se lo dañó antes Esto que era Astrolar lo de acabar Va a ser el murciélago Porque como es aéreo, igual es un coñazo Hostia, creo que el murciélago era un coñazo Había que ir por las plataformas y tal Mete un montón esta arma, tío Es una locura No me arrepiento de nada De haberla cogido Vamos a ver, tío Que no pude maniobrar ahí Pues me he dejado toda la vida ahí Para intentar coger ese cofre Pero No tengo por qué Si voy tranquilito por arriba ¿Ves? Perfecto Perfecto Vamos a dar daño de ataque y disminuirte los poderes ¿Cuánto daño de ataque tengo? Más seis Voy full melee, ¿sabes? Moraría que esta arma tuviera más alcance La verdad Joder Ufff Hasta que me espera aquí, ¿no? Vale, tampoco tanto Uh, vida ¿Puedo ver cuánta vida tengo? Quería ver el total de la vida que tengo Qué fácil son las plataformas cuando tienes un doble salto, ¿no? O un dash O algo así ¿A ver lo que vas para allá? No Vida, nice Vámonos Maquinita de vida Patientes de utilizarla Oh, qué pena no podría llevarme esto Cuánta vida tengo, ¿no? Qué barbaridad Es que los enemigos aéreos, tío Me siento mucho respeto hacia ellos, la verdad Madre mía He puesto el pechito ahí, ¿sabes? Nah, eso de los poderes no me interesa, lo más mínimo Un cristal filoso que aprovecha el impulso para destrozar a los enemigos Me da igual No voy a llevarme ni un solo poder Vale, pingüino No voy a llevarme un solo poder Ni uno Así vamos a terminar la run Coño, he cambiado de dirección el pingüino Me ha soltado una tuerca el pingüino ese Pero me da bastante igual, la verdad ¿Qué es por aquí abajo? Había una caja abajo, eh La he visto Todo para una caja ¿En serio? Una máquina de vida Que no me interesa ahora Me va a complicar la hueá, eh Me complica la vaina, eh Vale, ahora ¿Por qué tiene escudo? Ah, se lo pone el armadillo este, ¿no? Y ahora va Vale, bien Vale, bien Voy bastante smurfing, eh Oh, no puedo llevármelo Este tampoco Me llevo el de uno Me curo un poco más Me da un poco igual las tuercas, ¿no? A este punto O sea, quiero decir Ya estoy bastante fuerte Y simplemente quiero pasarme el boss O sea, la run O sea, la run Me lo tanqueo, tío Sin mucho problema estar esquivando ¿Sabes? Más daño Voy como muy Voy muy chulito, ¿no? Para adelante Voy extremadamente chulito Perforador Joder, Javier Tengo mucha vida Pero no para desperdiciarla, eh Un token Joder Basura No Que no me atrapen Ah, pero esto es fácil Esto es fácil, ¿no? La carga también incrementa El próximo ataque Puedo volver a hacerlo Ah, ya está hecho Así que esta arma No tiene carga Mierda Mierda Coño ¿Qué es esto? Ah, vale Los escenarios van cambiando En función de De lo lejos que llegues O sea, si este escenario Lo haces en el nivel 1 Es sencillo Pero como lo estoy haciendo En el 8 Es mucho más complicado Hay más enemigos Más Más amenazas Me ponen la cara vuelta, eh Puedo coger esa cajita Igual hay vida Bueno, suelquitas no están mal Qué locura, ¿no? O sea, hacerte eso Sin que te toques Me parece imposible Hostia, pues voy sin vida, chaval El perforador Uf, como ha activado eso Me voy al pincho, loco Ah, mire lo que se quedó de vida Me voy al pincho ¿Sabéis por qué me he ido el pincho? Me he ido el putísimo pincho Porque no había opciones De regenerarme aquí No había No había nunca Una cápsula de vida, tío Llega a haber una cápsula de vida Y me lo hago fácil Tú, los enemigos Se complican muchísimo, ¿no? Pero, ¿por qué nos asesinan, no? Es muy macabro esto Es muy macabro Esto para desbloquear Estos son permanentes, ¿no? Una ventaja en nivel 4 Las partidas con cofre Principal disponible Todo esto, la verdad Desbloqueo esto Lo puede inflarir más daño Vuelve un poquito más veloz Desbloqueo un poquito de todo, ¿no? ¿Esto? Ah, con las fichas Puedo guardarlas, las fichas Carrera Qué guapo Y que la espama extra Está clavada ahí A ver Ver marcadores Bueno, esta partida He ido muy yolo, ¿no? He ido muy pechito descubierto Muy... Bah, soy el puto amo Casi me la paso Llega a haber vida En esa última fase Y podría haber llegado al final Pero me ha gustado mucho más Este personaje que el otro, ¿eh? Me ha gustado mucho más este Que el otro Así que lo jugaré un poquito más, chicos Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Chaito 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 Chaito